Mi nombre es Lucía Morate, yo generalmente trabajo como fotógrafa, docente y gestora cultural. En esta ocasión, con la Residencia Artística de Cultura Resident en Cigarreras, he hecho un trabajo de investigación sobre una montaña, la montaña se llama la Serra del Moliné, que tiene como una presencia bastante importante dentro de la ciudad y tiene como muchos aspectos muy interesantes. Inicialmente yo quería hacer una reflexión sobre la materia que hay como montículo y la ausencia de materia que hay, puesto que durante mucho tiempo ha sido una cantera y también tiene la particularidad que por dentro está hueca, porque ha sido una refinería. Entonces yo quería hacer un estudio y una reflexión sobre el vacío y la presencia de materia y a la vez quería profundizar en cómo se relaciona mi cuerpo con ese entorno. Una cosa es conocerlo virtualmente, porque yo inicialmente conocí este contexto de forma virtual, pero la información que me da el cuerpo es muy distinta. Básicamente fue como, eso es lo que lancé como propuesta de investigación. Para mí la residencia ha sido realmente importante porque me ha permitido, como a cualquier artista entiendo, tener un tiempo para profundizar en un trabajo y sobre todo me ha permitido darme una oportunidad que hasta entonces no me había permitido, de jugar con otras disciplinas, otros materiales, otras maneras de contar, porque generalmente mi materia plástica sería la imagen, la fotografía. Y aquí, pues como una temática muy importante era el cuerpo, por eso necesitaba hacer cosas más corporales y abordar el trabajo con otros dispositivos. El proceso ha sido interesante precisamente por eso, porque partía de algo como muy nuevo, para mí, muy experimental, ha habido momentos de bloqueo, evidentemente, pero creo que afortunadamente ha sido como muy guiado por mi propia intuición. Y bueno, una clave fue importante el decidir irme a vivir a la montaña durante un corto periodo de tiempo, pero realmente pues para entender cómo es ese espacio, cómo me relaciono con él. Durante este tiempo ha sido una relación como bastante íntima en la montaña y estos binomios que he encontrado en la montaña realmente me han servido para encontrar los propios binomios que habitan en mí. El ver la propia debilidad de la montaña me hace conectar con la mía. Me interesa también muchísimo las piedras por su quietud y por su tiempo geológico. Cuando yo veo una piedra, pienso en mi corta existencia y veo que realmente eso, parece que las piedras es como un ser inanimado, que no lo tiene vida y no cambia, pero al contrario, hay un proceso de transformación súper grande, pero mi corta vida no lo puede ver. Entonces, bueno, realmente todas estas análisis parten como en un lugar como muy personal, desde dónde lo vivo yo y cómo me siento yo. Y bueno, pues finalmente para presentar esta propuesta que ha sido una residencia de cuatro meses, es la primera vez que he abordado esta temática y yo anteriormente tenía un proyecto ya con piedras, pero esta vez es la primera vez que trabajo con esta montaña en concreto. Para el Open Studio he hecho dos espacios, dos displays, donde me interesa mucho que de alguna manera el cuerpo del espectador esté activado también. Por eso realmente hay como una pieza escultórica o arquitectónica, donde de alguna manera invita a poder meterte, rodearla, para hablar de esos binomios. La escultura está hecha con el hierro muy sólido y luego con papeles que yo hacía en la montaña con la técnica de frotas. De manera que otra vez estoy hablando de ese diálogo, de lo frágil, porque la técnica del dibujo del carbón es algo que se desvanece. Y lo acompaño con una fotografía del interior de la montaña, que creo que realmente al final hay como muchísimo diálogo entre las dos piezas. Nos habla de esa pared, de ese interior, pero a la vez tiene un aspecto como muy vaporoso y leve. Y por último, abajo, en el Bosch S4, he hecho una video instalación de cuatro canales del periodo que yo estuve en la montaña viviendo. Son grabaciones que yo hice con el móvil, entonces un poco hablar de mi experiencia allí. También quizá la sensación que quiero provocar es como meterte en una especie de caverna, de cueva, y que aparecen esas sombras en las paredes donde se oyen voces o reflexiones. Y bueno, pues con ganas de seguir trabajándolo, creo que he crecido mucho profesionalmente y personalmente. Me ha servido para, pues eso, como decía al principio, para abrir mucho mis maneras de abordar mis discursos, sentirme más libre en ese sentido y bueno, pues muy agradecida y muy contenta.